18 nuevas preparatorias, 9 institutos politécnicos, la Universidad del Campo y otra universidad más para personas de la tercera edad que quieran seguir estudiando, estas fueron algunas de las propuestas del candidato del Partido Acción Nacional al Gobierno del Estado, Fernando Guzmán Pérez Peláez, quien advirtió que la Secretaría de Educación tendría que estar dirigida por un maestro que pueda hacer acuerdos con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pienso que al frente de esta Secretaría debe ir sin duda un maestro con experiencia en el ejercicio de la docencia, la más amplia experiencia, con capacidad de relación para poder llevar acuerdos. ¡Gracias!